Usted es el hombre más raro, más misterioso que he conocido. Un hombre que entregó su alma a la patria. Igualdad de todos ante la ley. Dispuesto a cambiar el destino de la nación. Ahora resulta que la iglesia es la causa de la miseria del pueblo. Melchor Ocampo, una vida. Tú vas a tener que acabar lo que nosotros empezamos. En series estelares, domingos 21 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.